La palabra al diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo. Con el permiso, Presidencia. Adelante. Diputadas, diputados. He solicitado al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo mi participación en este tema. Es notorio y obvio que quien habla y hace uso de la voz por su sangre y por su piel, corre orgullosamente la raza negra, de la que me siento muy orgulloso. Fue negro mi abuelo, fue negro y es negro, orgullosamente mi padre. Son negros mis hijos y serán negros mis nietos. Este país de mestizaje se ha constituido a través de mezclas ricas de originales de estos pueblos, de europeos y de africanos. Difícilmente en este país hay razas puras. Así que, en este tema que nos ocupa, vengo orgulloso a hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Estamos por presenciar un hecho histórico para la población afrodescendiente que llegó hace más de 500 años a nuestro país. Con el dictamen a discusión se reconocen sus aportaciones a la historia, la cultura y las tradiciones de México y, en consecuencia, se sientan las bases jurídicas para acabar con los abusos de los que los negros hemos sido objeto. Con la reforma que hoy se somete a nuestra consideración, venimos a saldar una deuda histórica con la población afromexicana porque se les reconoce en nuestro máximo ordenamiento jurídico como pueblos originarios y, por ende, su derecho a la libre determinación, autonomía e inclusión social. Los afrodescendientes provienen de las poblaciones que, en su mayoría, fueron traídos de manera forzada a México durante la conquista y principalmente en la colonia. Desde entonces, han luchado de manera incansable por la defensa de sus libertades y sus derechos. Un ejemplo de esta lucha lo representa el movimiento que encabezó el príncipe africano llamado Yanga, un joven africano que llegó como esclavo a nuestro país y que, con sólo 20 años de edad, lideró la primera rebelión de esclavos africanos en la América colonial. Tras 30 años de larga lucha, Yanga logró la fundación del pueblo San Lorenzo de los Negros, actual territorio del municipio de Yanga, que es reconocido como la primera demarcación libre de América Latina. Esta lucha por la libertad fue casi 200 años de la independencia de nuestro país. Asimismo, ya se ha señalado, cabe recordar que personajes de la talla de José María Morelos y Vicente Guerrero, históricos de nuestra nación, tenían descendencia africana. En el asunto de discusiones de mayor trascendencia, según cifras del Inegi, un millón 381 mil 853 personas se identifican como afromexicanos. Lamentablemente, este sector de la población sigue siendo objeto de diversos actos de exclusión y discriminación. De acuerdo con la CONAPRED, los derechos de las personas afrodescendientes que más se vulneran son el trato digno y la igualdad de oportunidades. De esta magnitud es el problema que buscamos atender. Estamos ante una situación profundamente arraigada que debe ser erradicada en México. Somos referente a nivel mundial en materia de derechos humanos y no podemos ser omisos ante conductas como las referidas. Es necesaria una transformación de raíz para dejar de normalizar el uso despectivo de expresiones como negros, jarochos, costeños, obscuros. Y tantos adjetivos que tienen para referirse a las personas que tienen mi color. Algunos dicen que, morenos, habrá más oscuros de piel en esta nación como en casi todas las partes del mundo. Igual de importante es inhibir conductas que deriven en arbitrariedades y atropellos como el hecho de que las autoridades le soliciten sus documentos por considerar que por su piel, por la textura de su cabello, son extranjeros. No podemos permitir este desconocimiento de la historia de la población afromexicana. Tenemos que reivindicar su papel en el desarrollo histórico de nuestra nación. Son manifestaciones culturales vastas en nuestro país, como ejemplo, la danza del toro o la danza de los diablos, son muestra de su aporte a la cultura nacional. Son numerosas las poblaciones donde las personas afroamericanas se han asentado. Las más conocidas se ubican principalmente en las regiones del río Papaloapan Oaxaqueño, en las que se encuentran Acatlán, Cozolapa, Tustepec y Loma Bonita. La costa chica de Guerrero y Oaxaca, en la región centro-golfo del estado de Veracruz, destacando el municipio de Yanga, San Juan de la Punta. También destaca la región de Tierra Caliente, en Michoacán, en los altos y el mismo costa de Chiapas, así como en el municipio de Musquis, en el estado de Coahuila. Con esta reforma, México refrenda el compromiso con los tratados internacionales asignados para la protección de los derechos a los grupos sociales en estado de vulnerabilidad, cumpliendo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Al aprobar el dictamen, saldamos una deuda histórica y avanzamos en el fortalecimiento del andamiaje jurídico que tutela a la comunidad afro-mexicana. Se incorpora un apartado C al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para que se promueva, respete, proteja, garantice las condiciones de igualdad sustantiva de esta comunidad, así como la composición pluricultural de la nación. Compañeras y compañeros legisladores, México es una gran nación que tiene en la pluralidad una de sus mayores fortalezas. Somos fruto del mestizaje y en muchos de nosotros la sangre africana corre por nuestras venas. Si aspiramos a ser una verdadera nación pluricultural, debemos erradicar las prácticas discriminatorias hacia nuestros pueblos indígenas y africanos. En el Partido del Trabajo rechazamos que haya mexicanos de primera y mexicanos de segunda o tercera. Todas y todos somos iguales. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las minorías. Por ello, además de votar a favor del presente asunto, le solicitamos a todos y todas, cada uno de ustedes, que se pronuncien en el mismo sentido. Un negro ayer me decía, no comprendo lo que pasa, por qué los de la otra raza la tienen contra la mía. Por ejemplo, te diría que si una blanca es mi amor y me brinda con gran candor cada beso de su boca, la miran como una loca, porque negro es mi color. Gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias.